¿Y tú? ¿Ya conoces la línea de productos CEBA para la producción de animales rumiantes? Productos para la reproducción Cebarelín, tratamiento para quistes foliculares y para mejorar la fertilidad Enzaproste, prostaglandina en solución inyectable para el tratamiento del celo silencioso Prid Delta, dispositivo para inducción y sincronización del celo en vacas y novillas